La Junta de Castilla y León ha reunido en Valladolid a regiones mineras de nueve países comunitarios en la Conferencia de Minería Inteligente y Sostenible, conocida como Smart and Green Mining Conference. Entidades e instituciones de Finlandia, Polonia, la República Checa, Austria, Portugal, Reino Unido, Grecia, Alemania y España se han unido en un foro de debate para impulsar la innovación en el sector y la explotación sostenible de materias primas. Se trata de intercambiar buenas prácticas, de ver cómo se está desarrollando la minería en las diferentes regiones y hacer un plan de acción para mejorar, como digo, con el objetivo de conseguir una minería más sostenible y una minería más innovadora para todas las pequeñas y medianas empresas que trabajan en este sector. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que ha inaugurado la conferencia, ha destacado la Estrategia de Recursos Minerales 2017-2020 de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo es impulsar la creación de empleo y riqueza en este sector, un sector con una importancia estratégica y que dinamiza las zonas rurales. Este sector da trabajo a casi 4.000 personas, pero que es muy importante, es un sector muy importante, que vende más de 360 millones de euros al año y además que tenemos cerca de 500 explotaciones mineras en Castilla y León. Por lo tanto, es un sector que tenemos que potenciar y que tenemos que incluso que crezca, que crezca y que se aprovechen de esa manera, como digo, innovadora y sostenible nuestros recursos minerales. El proyecto REMIS de la Unión Europea cuenta con un presupuesto total de casi 2 millones de euros. De ellos, al Instituto para la Competitividad Empresarial, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, le corresponden más de 200.000 euros.